y qué tal mis amigos qué tal papus les traigo un nuevo vídeo esta vez del sorteo de fifa 15 un súper sorteo sé que hoy les tendría les tenía que traer o estaban esperando la tercera parte de la serie de creando tu mod de first of soccer 2015 desde cero pero esa serie la vamos a dejar ese tercer capítulo donde ya vamos a empezar a editar el obv la vamos a dejar para el viernes porque para el viernes bueno porque hoy quiero hacer este sorteo de 2 millones de monedas para fifa 15 así como lo oyen yo se los había prometido y este vídeo tenía que traerse los ya desde hace tiempo entonces aquí está el vídeo 2 millones de monedas ojo les vengo a anunciar algo el martes voy a sacar en alianza con ponqueto hernández un mod de adrian lee soccer 2016 no les voy a revelar de qué será el mod nada más espérenlo es un mod 50% para cada uno el trabajo con que tú y yo saludos para él de antemano eso va a ser un mod de verdad muy bueno yo espero les guste vamos a hacer dos mods el primero nosotros va a salir el martes el y el otro seguro voy a tratar de hablar con él para hacerlo el otro martes recuerden que el domingo el domingo sale mi de mi first of soccer 2015 mod fifa 17 deluxe el mod que ustedes esperan ojo 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 vean lo que estoy diciendo y pongan atención pueden haber sorpresas ojo no sabemos si puede salir el domingo puede salir antes no sé no sé no lo voy a decir se van a quedar con las ganas entonces espero ya saben los requisitos para participar en el sorteo ya ustedes saben cuáles son los requisitos son cuatro requisitos uno darle like al vídeo dos compartir este vídeo con con todo lado donde usted lo tenga que compartir con sus amigos con el que sea 3 bueno esta vez van a ser cinco requisitos 3 es poner aquí abajo en los comentarios yo participo sólo un comentario por persona si yo veo que ponen dos comentarios o hablan de una cosa que no tienen que hablar ejemplo yo quiero participar voy a poner yo participo y más abajo pongo el libro como se hace esto y esto y esto ya no participan sólo un comentario sólo quiero ver comentarios de fifa 15 no me no me pregunten cosas de first of soccer o de drian lee soccer eso sí si ya quieren decirme bueno saludos bro o algo pero recuerden que si me saludan o algo tienen que poner yo yo participo porque en veces se me pierden los comentarios y yo veo sólo el saludo y no veo el participo entonces traten de de hacerlo bien hacer un comentario por persona el tercer requisito es estar suscrito al canal el cuarto perdón requisitos estar suscrito al canal es obligatorio tienen que suscribirse recuerden que yo me doy cuenta si le dieron like al vídeo si están suscritos y si también comentan un comentario por persona tienen que compartir el vídeo y el último requisito es estar metidos no no esta vez no le voy a pedir estar metidos en el grupo de facebook ya que tengo el grupo de facebook en secreto por por problemillas que han pasado con otros grupos que que tal vez que digamos no quiero que hagan guerras de grupos entonces por eso tengo mantengo el grupo ahorita cerrado con las personas que tengo más adelante lo vuelvo a abrir entonces después le voy a pedir ese requisito entonces van a ser sólo cuatro requisitos para que puedan participar en estos dos millones de monedas de fifa el ganador no sé no sé cuándo lo haré tal vez lo doy es que el martes voy a sacar el el mod con punketo hernández puede ser puede ser que el mismo martes cuando voy a sacar el mod de punketo haga otro otro vídeo sí sí voy a hacer otro vídeo y voy a dar el ganador va a ser un vídeo muy corto porque sólo hago el sorteo y ya doy el ganador voy a tratar de hacerlo lo más de cuatro minutos para así no no tener tanto trabajo entonces el martes voy a dar el ganador y recuerden puede haber sorpresa puede haber un adelanto tal vez no sea el 4 de septiembre que tire mi moto sea el otro domingo tal vez sea antes recuerden que el miércoles cumplo añitos 31 de agosto por si me quieren regalar algo acepto playstation 4 no son barras sólo bromeo amigos estoy vacilando mi sueño es tener ahorita una lacto para poder trabajar pero esa lacto me la voy a conseguir no sé me voy a desmerar voy a trabajar fuerte aquí en mi página en youtube y yo sé que pronto tendré mi lacto voy a voy a ponerle bastante yo trabajo por ustedes me esfuerzo día a día y jay gracias a dios ahora con que también cosas y cosas que me da de fly que me que le paga uno por acortar links youtube que le paga digamos el partner por por la publicidad yo agradezco mucho a la empresa youtube todo eso entonces a accense que es el que se encarga de manejar no sé eso entonces recuerda que ustedes también pueden hacer publicidad en sus en sus en sus canales vean vídeos de cómo hacerlo es facilísimo y aunque aunque tengan sólo un vídeo ya con eso pueden entonces recuerden yo no perdí la fama por eso a mí no me interesa el dinero pero si me interesa ganarme algo como para eso comprarme una lacto o para invertir en el mismo canal comprarme algo para poder grabar porque yo sólo grabó en el celular para poder pagar el wifi y todo eso entonces eso yo creo que eso no es falta de humildad ni nada eso nada más querer ganar algo porque ya y uno también merece algo no pero yo lo hago por lo que es por el amor a ustedes por el amor a youtube que le tengo porque es una pasión verano lo hago por otra cosa entonces ya saben participen en el re en el sorteo son dos millones de monedas ya saben cómo se los voy a pagar nada más ponen el artículo ustedes por dos millones y se los pago se comunican conmigo por el twitter o por el messenger de facebook y les voy a pagar bueno mis amigos espero les haya gustado el vídeo y participen muchos muchos muchas personas ayuden a llegar a sus 10 mil suscriptores regálenme eso de cumpleaños llegar a los 10 mil suscriptores de aquí el miércoles si se puede son tres días yo puedo se puedan hacer 500 suscriptores ya que tenemos 9500 si se puede mis amigos bueno mis amigos bendiciones a todos y saludos hasta luego chao papus